Esto y tiras, aprieta aquí y tira para arriba de alguien te ha pedido explicaciones No se hace algo David Dale dale otro Uuuu mierda no sabias Nooo que hasta ala Eh en la frente en la frente Ah pero es espumoso? Si eh Esto es una broma o algo No no para para Que es buena señal tío esto toma No lo hace No lo hace Paco No lo hace Paco Oh A ver si podes hacerme una Es inmortalizante Ya sabes como funciona este instrumento del demonio Gracias Y sigues saliendo Pumas Oye tío esto Pero tío Pero bueno chaval que esto va a ir al parque Ah claro que te pasas a la mesa Que no para tío Que no para Joder Suelta 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 Es mi hija puta Ah también Que buena idea la vi tío Joder Joder macho Si en verdad que es mosu Ay parece que nació ayer Y lo que nos hemos río Y lo que nos hemos río No No No